A lo lejos, los que en sus casas alcanzan a oír la Palabra del Señor, nosotros, el pueblo del Señor, damos gracias a Dios, porque una vez más concede a la Iglesia predicar el Evangelio. Predicar las buenas nuevas de salvación. A usted, amigo, señora y señorita, para ustedes que no tienen a Cristo en sus corazones, es una gran bendición oír el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje de salvación, un mensaje de mucha bendición en la vida de cada hombre y de cada mujer. En esta tarde, con todo nuestro corazón, y en el nombre del Señor Jesús, suplicamos su atención. Oiga, amigo, señora, señorita, donde quiera que ustedes estén, pueden tomar un momento de su tiempo para oír el Evangelio. Las palabras del Señor dicen, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Ya que Dios oiga, amigo, en el ser humano, el ser humano tiene una libertad de poder escoger lo que al hombre y a la mujer bien le parece. Y la palabra dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, escoge pues, dice la palabra. Es el hombre, es la mujer, que en esta tarde va a escoger la vida o la muerte. Pero, oiga, amigo, señora, señorita, de usted depende lo que va a escoger en esta tarde, la vida o la muerte. Pero, oiga, bien, tome nota que los cielos y la tierra son testigos hoy contra ustedes de lo que ustedes van a escoger. La palabra dice, que la paga del pecado es muerte. Quisiera en esta tarde mostrar un poco acerca de la muerte, de lo que habla la palabra cuando dice la vida y la muerte. La consecuencia de escoger la muerte y una bendición de escoger la vida de usted, amigo, señora, señorita, va a depender lo que usted va a escoger en esta tarde. La palabra dice, que la paga del pecado es muerte. El pecado que hay en el ser humano, ese pecado lo condena al hombre y a la mujer para bajar a aquel lugar del infierno. El hombre mientras vive aquí en la tierra no tiene a Cristo en su corazón, está muerto en sus delitos y pecados. Y como no tiene a Cristo, camina a aquel lugar del infierno porque la paga del pecado es muerte. El hombre vive aquí en la tierra, pero también un día va a dejar de existir, va a morir el hombre y la mujer. Si no creyó en el Señor Jesucristo, tendrá que irse a aquel lugar del infierno. Y la palabra dice que después ser sacado y ser lanzado al lago de fuego que es la muerte segunda. Esta es la consecuencia, una maldición que el hombre llega a escoger mientras vive en el pecado y tiene el pecado, la mancha del pecado en su alma. Está escogiendo la muerte el ser humano. El ser humano escoge la muerte, no acepta al Señor Jesucristo, no tiene al Hijo de Dios, no tiene el perdón de pecados y la vida eterna. Está escogiendo la muerte. Esto es la consecuencia de escoger la muerte. Esta tarde es una maldición que lo lleva, lo conduce al ser humano a aquel lugar del infierno donde ahora muchos están llorando y lamentando su triste y miserable condición, pero para ellos ya no hay oportunidad. Pero esta tarde, oigan, personas, vamos a ver también acerca cuando dice la vida y la muerte. Ya vimos un poco la consecuencia de escoger la muerte. Ahora vamos a ver por medio de la palabra el beneficio de escoger la vida y quién es la vida y quién es el que da vida al ser humano, a los cielos y a la tierra y amo por testigos hoy contra vosotros, contra ustedes que os he puesto delante la vida y la muerte. Escoge pues, dice el Señor. Depende de usted, amigo, señora, señorita, lo que usted en esta tarde va a escoger, pero lleve, tome nota, los cielos y la tierra son testigos de lo que ustedes van a escoger en esta tarde. Veamos lo que ahora dice el Evangelio según Mateo, capítulo 20 y su versículo 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta vez Dios se queda viendo desde los cielos a la tierra la condición del hombre y de la mujer del mundo entero que está manchado de esa mancha del pecado y que lo lleva a aquel lugar del infierno. ahora Dios se compadece de la humanidad del mundo entero y la palabra dice que Dios nos envió a su santo Hijo, su unigénito Hijo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. De manera que el Señor Jesucristo es la vida a Él le pertenece este título de la vida el Señor Jesucristo es la vida oigan personas. Pero ahora Dios nos envió a su santo Hijo desde los cielos a la tierra para dar su vida para dar su vida en rescate por muchos. La palabra dice que Dios nos envió a su santo Hijo a este mundo pero con un cuerpo semejante al del ser humano al del hombre pero el de él sin pecado y Él viene a este mundo Él se llega a manifestar sus obras son buenas delante del pueblo de Israel de aquella nación ellos miraban lo que el Señor Jesucristo hacía pero con todo esto un día la palabra dice que lo prendieron lo agarraron y lo llevaron ante Poncio Pilato el gobernador comienzan a juzgar la vida del Señor Jesucristo de cuantas cosas le acusaban pero la palabra dice que Pilato no halló ningún delito digno de muerte en el Señor Jesucristo se halló santo justo inocente en él no había pecado el Hijo de Dios era inocente pero la palabra dice que Pilato lo condenó a muerte ya que estaba escrito del Señor Jesucristo que Él iba a dar su vida su propia vida en sacrificio en rescate por muchos por todo el mundo entero ¿por qué? porque el mundo entero está bajo el maligno bajo el poder del enemigo el diablo el hombre estando en el pecado el diablo hace llorar al hombre hace llorar a la mujer ahora Cristo descendió desde los cielos a la tierra para dar su vida en rescate por muchos pero como dio Él su vida como entregó Él su vida que hicieron con la vida del Señor Jesucristo Pilato los sentenció a muerte y la palabra dice así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó comenzaron a azotar las espaldas del Señor Jesucristo aquellos soldados comenzaron a rodear la presencia del Hijo de Dios unos le daban de puñetazos y otros le daban de bofetadas al Señor Jesucristo lo coronaron de espinas oiga amigo señora señorita lo coronaron su cabeza con una corona de espinas que cuando lo colocaron las espinas comenzaron a introducir en la cabeza del Hijo de Dios y otros le daban de puñetazos de bofetadas y le habían dado una caña en su mano derecha se burlaban de Él le escarnecían le escupían su santo rostro y con la caña le golpeaban la cabeza del Hijo de Dios a aquel que se halló inocente pero Él mismo dijo que Él vino para dar su vida en rescate por muchos de esta manera el Hijo de Dios estaba siendo sacrificado estaba entregando su vida en mano de hombres pecadores cuando lo estaban azotando le estaban dando de puñetazos y de bofetadas el rostro del Señor comenzó a desfigurarse a perder su hermosura el Señor podía decir mis lomos están llenos de ardor no hay nada sano en mi carne decía el Señor Jesucristo se quejaba porque porque estaba en angustia en aflicción su cuerpo estaba herido desfigurado sus espaldas azotadas de manera que el Hijo de Dios estaba sufriendo estaba padeciendo estaba entregando su vida por el mundo entero Él estaba dando su vida para rescatar a muchos para llevar a muchos hijos a la gloria Él estaba entregando su vida en sacrificio por el mundo entero por el pecado la palabra dice y Él cargando su cruz salió a aquel lugar y amado de la calavera se encamina a aquel lugar con su cuerpo herido desfigurado sus espaldas azotadas su cabeza coronado de espinas porque causa amigo por tu pecado oye señora señorita por el pecado del mundo entero de esta manera el Hijo de Dios estaba entregando su vida en rescate por muchos la palabra dice cuando llega a aquel lugar de la calavera Él se acuesta comienzan a clavar las manos del Hijo de Dios clavaron una mano y luego la otra también clavaron sus pies benditos y fue levantado en medio de dos hombres malhechores uno a su izquierda y el otro a su derecha Jesús estaba en medio era la hora tercera cuando lo levantaron ahí estaba el Señor crucificado clavado sus manos clavado sus pies benditos la gente podía pasar en el camino pasaba y miraban al Hijo de Dios se burlaban de Él no tuvieron misericordia nadie se compadeció del Hijo de Dios como estaba como estaba el Hijo de Dios desfigurado azotado su cabeza coronado de espinas no podía recostar su cabeza en la cruz a causa de la corona de espinas el cuerpo del Señor Jesucristo estaba herido desfigurado Él estaba dando su vida en rescate por muchos por el pecado del mundo entero el Hijo de Dios estaba dando su vida y la palabra dice que era la hora sexta cuando hubo densas tinieblas sobre toda la tierra ahí estaba el Hijo de Dios y cerca de la hora novena Jesús clama y Él dice Dios mío Dios Dios mío porque me has desamparado porque estás tan lejos de mi salvación el Padre desamparó a su santo hijo a su hijo amado a su unigénito hijo Él lo desamparó Él el Señor entregó su vida por rescate para rescatar a muchos hombres pecadores mujeres también que viven en el pecado de esta manera el Hijo de Dios estaba entregando su vida la palabra dice que luego Él clama y dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu murió el Hijo de Dios murió el Señor Jesucristo desfigurado azotado herido afligido angustiado despreciado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto de esta manera el Hijo de Dios entregó su vida en rescate por muchos el Hijo de Dios murió por el pecado del mundo entero la palabra dice que los soldados quebran las piernas del primer malhechor así también del segundo más cuando llegaron a Jesús como le vieron ya muerto no les quebraron las piernas no sino que la palabra dice pero uno de los soldados le abrió su costado con una lanza donde al instante salió sangre y agua la sangre de Cristo tiene poder sin igual poder para limpiar la mancha del pecado que hay en el hombre y que hay en la mujer la palabra dice que el Hijo de Dios fue bajado fue sepultado y Dios lo levantó suelto de los dolores de la muerte el Hijo de Dios se presenta a los suyos con pruebas indubitables el Hijo de Dios resucitó y vive se presenta a los suyos y Él les dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no será condenado dijo el Señor Jesucristo y veamos lo que ahora dice el Evangelio según Juan capítulo 14 y su versículo 6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene el Padre sino por mí oiga amigo señora señorita esta tarde el Hijo de Dios dice yo soy la verdad y la vida ahora el Hijo de Dios es la vida Él mismo lo dice yo soy la verdad y la vida dice el Señor Jesucristo y Él también dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano dice el Señor Jesucristo de manera que el Hijo de Dios es la vida y Él dice yo soy la verdad y la vida y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano que bendición que dicha es escoger la vida porque hay protección porque hay bendición hay vida eterna en el Hijo de Dios oiga amigo señora señorita ahora vamos con ustedes porque la palabra dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros contra ustedes que he puesto delante la vida y la muerte escoge pues oiga amigo señora señorita ahora el Hijo de Dios dice yo soy la verdad y la vida y yo les doy vida eterna dice el Señor Jesucristo oiga amigo señora señorita yo no sé esta tarde ahora vamos con ustedes lo que ustedes van a escoger ustedes son los que van a disponer en su propia vida a la voluntad de ustedes deja el Señor escoge pues la vida y la muerte aquí está la vida y está la muerte escoge pues ya vimos la consecuencia de escoger la muerte la maldición que lleva al ser humano aquel lugar del infierno no es bueno escoger la muerte no porque porque te lleva aquel lugar del infierno el consejo de Dios dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Cristo es la vida porque Él descendió desde los cielos a esta tierra para dar su vida en rescate por muchos Él hizo la obra de salvación ahora Él dice yo soy la verdad y la vida y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano dice el Señor Jesucristo vamos amigo señora señorita esta tarde donde quiera que tú estés ahora la disposición de lo que tú vas a escoger eres tú el dueño de tu voluntad el Espíritu Santo dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia pero recuerda amigo que los cielos y la tierra son testigos de lo que hoy ustedes van a escoger la vida y la muerte escoge pues amigo escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia vamos amigo señora señorita ya tienes a Cristo en tu corazón verdad que no estás para ese lugar que se llama el infierno porque tienes pecado y automáticamente el hombre tiene pecado va a aquel lugar del infierno está escogiendo la muerte está escogiendo la maldición que triste que lamentable muchos escogieron la muerte ahora están en aquel lugar del infierno están llorando están lamentando ellos desean tener otra oportunidad para escoger para escoger la vida para ellos ya no hay oportunidad están llorando están lamentando su triste y miserable condición porque porque el lugar del infierno es un lugar de tormento donde el hombre llora lamenta su triste y miserable condición pero para ellos ya no llega la misericordia de Dios es aquí donde el hombre debe escoger la vida para que viva tú y tu descendencia el hijo de Dios dice yo soy la verdad y la vida y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano dice el Señor Jesucristo vamos señorita verdad que entiendes de que la muerte te lleva al infierno pero Cristo te da vida eterna te lleva al cielo Él te da perdón de pecados y vida eterna te quieres ir con Cristo quieres tener vida eterna verdad que anhelas una bendición todos anhelamos tener vida vida eterna pero que hace el hombre quedándose en el pecado no creyendo en el Hijo de Dios está escogiendo la muerte y lo va a llevar a aquel lugar del infierno porque el diablo trata de entretener al ser humano con todas las cosas en este mundo y luego viene la muerte y lo va a llevar a aquel lugar del infierno que triste que lamentable cuando ahora el hombre tiene en su poder en su voluntad escoger la vida pero está escogiendo la muerte porque al no creer en el Hijo de Dios está escogiendo irse a aquel lugar del infierno pero Dios dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia vamos señorita has entendido el mensaje has entendido el propósito de Dios es darte vida eterna perdón de pecados limpieza del alma y llevarte al cielo donde está Cristo para vivir por toda la eternidad o estás dispuesto a irte a aquel lugar del infierno un lugar de tormento espantoso y horroroso donde muchos lloran lamentan su triste y miserable condición vamos señorita quieres aceptar en el Señor Jesucristo quieres vida eterna o te quieres ir al lugar del infierno verdad que no vamos ven dobla tus rodillas y pídele perdón al Señor Jesucristo dile Señor perdóname todos mis pecados yo no me quiero ir a aquel lugar del infierno un lugar de tormento donde muchos están llorando yo me quiero ir al cielo quiero vida eterna yo quiero la vida escoge señorita vamos ven Cristo te llama verdad que quieres aceptar al Señor Jesucristo has sentido el poder de la palabra que toca toca tu corazón y tu corazón salta de su lugar es el poder de la palabra es Cristo quien te llama Él no quiere que te vayas a aquel lugar del infierno vamos ven Cristo te llama dobla tus rodillas un poco te falta vamos señorita Cristo te llama esta tarde aprovecha escoge la bendición escoge la vida para que te vayas a aquel lugar de los cielos la vida eterna Cristo te ofrece Él dice yo soy la verdad y la vida y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ven señorita ya no divagues tu mente en las cosas de este mundo que va a decir mi familiar mis amigos mis amigas es lo que van a decir ellos no te van a salvar cuando venga la muerte por ti te irás a aquel lugar del infierno que triste que lamentable teniendo tú la oportunidad de escoger la bendición de escoger la vida y Cristo dice yo soy la vida yo soy la verdad y la vida y yo dice Cristo les doy vida eterna y no perecerán jamás pero si vas a escoger la muerte sufrirás las consecuencias de irte al lugar del infierno y ser sacado lanzado al lago de fuego verdad que no quieres ese lugar no es que ese lugar se hizo para el diablo y los ángeles que pecaron contra Dios pero te quiere llevar a ti te engaña te dice no lo hagas estás bien así como estás pero es mentira él te quiere llevar a aquel lugar del infierno pero escoge la vida esta tarde tienes una gran oportunidad de escoger la vida vamos señorita ven Cristo te llama ya no te quedes en el pecado el maestro está aquí y te llama vamos ven levántate en el nombre del Señor Jesucristo quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu salvador verdad que lo quieres él te lleva al cielo pero el diablo te va a llevar al infierno escapa por tu vida ya no mires tras ti ya no mires en las cosas de este mundo te vas a quedar y a Cristo viene porque él ascendió a los cielos ahora está a la diestra del Padre está coronado de honra y de gloria pero muy pronto viene para llevar a la iglesia tú te vas a quedar oye lo que ahora dice la palabra evangelio según Juan capítulo 3 y su versículo 36 dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él vamos señorita si crees en el Hijo tendrás vida eterna pero si rehúsas creer en el Hijo si rehúsas creer en la vida no vas a escoger la vida la ira de Dios está sobre ti vamos señorita crees en el Señor Jesucristo en el nombre del Señor Jesucristo hay poder sin igual poder en la sangre que Cristo derramó para limpiar tus pecados ven un paso terrestre ahí dobla tus rodillas clama por misericordia clama al Señor Jesucristo Él te perdona no importa cómo y de qué manera has practicado el pecado verdad que has entendido sientes el poder de la palabra que toca toca tu corazón vamos señorita ya no te quedes en el pecado es Cristo quien te llama Él te dice y yo les doy vida eterna vamos señorita ven Cristo te llama Él quiere perdonar tus pecados Él no quiere que te vayas a aquel lugar del infierno has entendido el propósito de Dios claro está si no crees en el Hijo de Dios tendrás que irte a aquel lugar del infierno pero si lo crees Él te da vida eterna vamos señorita ven Cristo te llama ya no te quedes en el pecado la muerte vendrá por ti te llevará a aquel lugar del infierno Cristo viene y se va a llevar a la iglesia te vas a quedar llorando por poco lo hacía ya casi escogía la vida pero me quedé el diablo ganó ventaja en tu vida te vas a quedar para sufrir los grandes justos juicios de Dios que está próximo a derramarse sobre la tierra ven Cristo te llama verdad que crees vamos señorita ven en el nombre del Señor Jesús Cristo te llama te perdona ven Cristo te llama Él te quiere dar salvación de tu alma es que Él no quiere que te vayas al infierno Él te quiere dar perdón de pecados vamos señorita en el nombre del Señor Jesús lo crees lo aceptas verdad que sí vamos ven Cristo te llama tal vez mamá tal vez papá ya son cristianos se van al cielo te vas a quedar llorando donde están mis padres ya no están vino el Hijo de Dios se llevó a la iglesia vamos señorita ven Cristo te llama un poco te falta poco te falta para obtener la vida eterna lo crees o lo rechazas ven señorita a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros contra ustedes que he puesto delante la vida y la muerte escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia pero si rehúsas creer en el Hijo de Dios no verás la vida sino que la ira de Dios está sobre tu cabeza y a tus pies el infierno vamos señorita ahí arrodillate bendito sea el Señor esta persona esta señorita escogiendo la vida y rechazando la muerte escogiendo la vida eterna vamos señorita otra persona que desea aceptar al Señor Jesucristo esta tarde Cristo dice yo soy la verdad y la vida yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano otra persona que desea aceptar al Señor Jesucristo vamos señor tú que estás por este lado hasta cuando vas a rechazar al Señor Jesucristo los cielos y la tierra son testigos hoy contra usted de que he puesto delante la vida y la muerte escoge pues para que escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia vamos amigo por este lado aceptas al Señor Jesucristo o te vas a quedar para sufrir los grandes justos juicios de Dios vamos amigo ahí a la distancia ahí créelo acepten a reconozcan que son pecadores y escogen la vida para que vivan ustedes y su descendencia el momento que lo hagan nunca olviden que la sangre que Cristo derramó de su santo costado ella le limpiará de todo pecado y el Señor bendiga sus palabras de su santo costado